Sí, claro, yo creo que son dos grandes jugadores con mucha calidad que vienen a aportar Lo que ellos ya saben, meter su granita de arena aquí al equipo Entonces pues le dimos una buena bienvenida Creo que también están preparados los dos para cuando les toque dar lo mejor para ellos Un partido que yo creo que va a ser intenso Si bien es el primer partido, en teoría, entre comillas, no sabemos tanto de ellos Pero sí sabemos su sistema de juego, lo que tiene el entrenador Entonces pues nosotros vamos a ir a proponer, a ser protagonistas y a sacar el triunfo, obviamente No, muy bien, yo creo que desde mañana empezamos Pero tenemos cuatro partidos antes de irnos al East Cup Entonces desde mañana es la primera final Y ir con los tres puntos para traernos la victoria Creo que voy a dejar lo que pasó en el torneo anterior Enfocarnos ya en lo que viene Desde mañana Nos dijo desde el primer día de pretemporada Que se nos dé esa sed de revancha con esas ganas Entonces ya mañana todos estamos preparados y listos Para dar un buen comienzo en este torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!